Obviamente queremos enriquecer esa posibilidad de las fiestas de fin de año, tenerlas con algunas cositas que vayan obviamente dando la diferencia y en esta oportunidad Jennifer Sangüesa de Respotería Dulce Bendición nuevamente nos acompaña. ¿Cómo estás Jenny? Bienvenida al programa nuevamente. Un gusto tenerte con nosotros. Hola, gracias por la invitación. Otra vez aquí. Acostumbrada ya a las pantallas. No, pero es relevante visibilizar a los emprendedores y emprendedoras de nuestra zona porque para nuestra fiesta de cumpleaños, imagínense tener de estos picoteos o para un baby star, para Navidad, el picoteo previo de la cena navideña. ¿Cómo ha sido también estas fiestas de fin de año? ¿Cómo se viene también toda esa preparación? Es caótico, realmente caótico. En la pastelería uno corre, yo trabajo con mi prima que ella está conmigo que es Katia y la verdad es que es increíble todo lo que tenemos que estar haciendo así y todo como en una misma línea. O sea, ya, hagamos esto, tú esto, yo esto y así estamos como en paralelo. Así que, ¿no? Como pulpo. Sí, como real pulpo. Sí, la importancia igual del trabajo en equipo entre primas porque claramente es un desafío no menor en enfrentar la Navidad, en enfrentar un fin de año donde claramente hay muchos pedidos. Sí, de hecho, ella no tenía experiencia en nada. No tenía experiencia en nada, entonces yo le dije ya, vamos a estar un mes de prueba para ver que vayas como agarrando el ritmo y no, súper bien, así que de ahora full equipo ahí para trabajar. Así que no, yo feliz. ¿Qué fue lo primero que hizo ella? Porque, a ver, tú, ¿con qué te acercaste para partir este emprendimiento? ¿Cuál fue tu primer producto? Partimos por lo que era los confites artesanales, cocadas, trufas, los cuchuflis. Los cuchuflis son ahí la... La clave. El producto favorito, ¿no? La orella. Sí. La cori sabe de eso. Sí. Nosotros nos encantan porque, por favor, Connie, te invito, ¿podemos probar o no? Sí. A ver, sí. Yo creo este con blanquito. Mira. A los niños les fascina. Entonces, para los cumpleaños, obviamente que está esa necesidad de poder encontrar productos caseros también, ¿cierto? Que vayan de la mano con todo el esfuerzo de ustedes. Sí, totalmente todos los productos son caseros. ¿Viene mejor? ¿Viene como acá? No, sí, porque el relleno contundente. Hoy está bueno. ¿Cómo se realizan estos cuchuflis? Cuéntanos detalles. Mira, nosotros... ¿Cuánto se demora a hacer un cuchuflis? La verdad es que nosotros hacemos como por cantidad. Trabajamos siempre el lunes, martes, nosotros como que renovamos esto porque igual tenemos con retiro en Concepción. Ya. Cuéntanos un poquito eso como... Si yo soy de Concepción y quiero comprar, ¿cómo lo podemos coordinar? Con fitas artesanales tenemos en la barbería de mi esposo, que queda arriba de San Isabel de la Diagonal. Ya. Ya, él tiene su oficina ahí y ahí nosotros tenemos como un retiro inmediato. ¿De una color rompeyo? Sí. ¿En esa esquina? Es Pedro Aguirre Cerda, 1129, segundo piso. Ahí él tiene su barbería y nosotros también tenemos ahí un espacio donde están estos productos, todos llevamos tortitas en trozos como la que ustedes pueden ver ahí. Se ve magnífico, bueno. Te iba a decir, porque siempre hay distintas preparaciones, por ejemplo, estos que son con chocolate blanco, los con coco. ¿Cuáles son los que más se prefieren? El mayor, los toppings que más quieren es con chocolate blanco y con coco. Ya. Hay algunos que se quedan como lo más tradicional, que es el chocolate negro, pero... ¿Cómo es que? En realidad es la estrella. O sea, hay personas que me dicen, quiero uno de cada uno. Claro, es que es bonito. ¿Por qué? Aparte el rico es bonito. Entonces nosotros dijimos, ya, bueno, que me vale de todo. De todo un mix. Sí, de todo un poco. Oye, es súper importante, pensando, hablamos de fiestas de fin de año, pero cumpleaños, celebraciones, no sé, los cursos, están finalizando ya sus clases, actividades. Ahora pasa mucho eso, que de hecho tengo cotizaciones pendientes por enviar, que es porque estoy aquí, pero es porque nos han pedido muchas bandejas dulces para cumpleaños, o sea, para los niños de las actividades del fin de año. Y para el verano también, porque enero hay algunos que realizan sus actividades en enero y estamos así como enviando cotizaciones de a poquito, porque la verdad es que han sido días súper llenos. Tú estás como el gatito, así con el computador escribiendo los libritos. Oye, y la repostería dulce suma y sigue, porque, bueno, aparte de los cuchuflí, de los cupcakes en distintos colores, de las tortas, que tienen los nombres. Con Víctor ahí, mira. Tenemos también estas tacitas dulces, que bien acompañan muchos ciertos eventos de nuestras vidas, donde esta crema es de las favoritas, ¿no? La pastelera. La pastelera. Mira, ahí la vamos a mostrar. Ahí. Mira, y el bocado ideal, ahí. ¿Cierto? Sí. Cuéntanos un poquito de la variedad de eso, porque tenemos ahí pastelera con frambuesa. Sí, ahí hay tacita de café con costa rama. Ya. Y crema pastelera con frambuesa. También hacemos con ganache de chocolate y diferentes toppings arriba. Oye, eso, porque, por ejemplo, yo estoy en la casa viendo el matinal acá y digo, sí, y quiero, vamos a hacer un pedido. Yo te puedo pedir a libre elección, quiero 10 de esto, 5 de esto, o tú tienes ahí como predeterminado también para lo indeciso que uno dice, mucha, el box ahí. Mira, actualmente nosotros estamos trabajando este tipo de bandeja que lleva como, no sé, en el caso de los mini cap, llevan 15 unidades. Ya. Entonces, hay muchas personas que están llevando ese tipo de formato, porque llevan más surtidos. Llevan la bandejita de cupcake, de cuchuflí, de donita, y no, se ha vendido súper bien. Y lo mismo ahora con las tacitas dulces, que también las traspasamos nuevamente a este formato, como para que puedan tener como de todo un poco. Claro. Mucha suerte. ¿Con cuánto tiempo de anticipación nosotros necesitamos, por ejemplo, organizarnos para nuestros pedidos de fin de año? ¿Estamos todavía a tiempo de pedir, por ejemplo, cuchuflí de distintos estilos? Eso todavía no lo mostramos, lo vamos a mostrar como mini donuts, ¿no? Sí, son las mini donuts. ¿Cuánto tiempo más o menos requerimos? Mira, la verdad es que hoy me llené todos los cupos del 24, pero abrimos tres cupos más. Ya estamos listas. Abrimos tres cupos más hace un ratito atrás y ya me quedan dos. Entonces, lo ideal siempre es que uno agende con anticipación, por lo menos unos cinco días de anticipación. Ya. Con tiempo, porque bueno, fiestas de fin de año, me estaba cortando. Es que estamos con alta demanda, entonces, es justamente como... Y eso es bueno porque quiere decir que se están haciendo las cosas bien, a la gente le está gustando. Ah, sí, gracias a Dios, sí, eso me encanta. Oye, sí, porque me acuerdo de chicos, los cuchuflí, las tortas típicas como de cumpleaños de niño, la torta de cuchuflí. Y ahí tenemos la alternativa porque, no sé, con chubi arriba, sí. Con chubi arriba. Sí, con chubi arriba. Y cuchuflí con chubi arriba. De hecho, hay personas que llevan esta bandeja y ellos mismos arman su torta. O bien, nosotros vendemos como el kit donde dice, arma tu torta de cuchuflí. Ah, me encanta. Y se entretienen también los niños en la casa. Oye, que bueno, está buenísimo eso. Volver al pasado. Porque claro, volver al pasado y hacer que los niños también pueden ir disfrutando de hacer, de armar sus propias tortas, de armarle la torta a la mamá o al papá, etcétera. Oye, si torta... Es que ahí está otra cosa, que nosotros igual hacemos cursos para niños. Ahora, el domingo 7 de enero, nosotros tenemos cursos de cupcakes para niños. Oye, mira, tenemos ahí tu cuenta de Instagram, dulce bendición.chile. Tenemos un desafío. 5,494 al momento. Sigamos los 5,500. ¿Qué hacemos? Regalamos una bandeja de cuchuflí al público, ¿no? Sí, pues. Ya, listo. Se va a empezar a seguirla inmediatamente, entonces. Perfecto. Oye. El primer seguidor se va a ganar la... Yo me parezco, ¿no? El 501. El 501, ya. El 501, buena idea. El 501 se lleva la bandeja de cuchuflí. A seguirla. La persona va a empezar a seguir, de seguir, de seguir. Dulce bendición, entonces, punto chile, para que desde ya, entonces, empiecen a seguir. Y lleguemos a los 501. Y el número uno va a ser el ganado. Subamos, subamos, porque hemos hablado, tenemos la torta de amor ahí, pero poco hemos hablado de las tortas en general como... Exacto. Con la decoración, porque yo estuve ahí siguiendo la cuenta y revisando. Y claro, la decoración también es un punto importante, porque acá estamos hablando de los ricos y todo, pero, por ejemplo, con un memito, su tortita de cumpleaños, con fotografía, tenemos alternativas y vamos ampliando también eso. Esa necesito yo cuando cumple los 30, regálenme con esa. Como la Connie te pregunta, claro, ¿cómo se hace para encontrar distintos diseños en torta también? La gente te va pidiendo, tú vas ofreciendo algún mix quizás como de algunos estilos, o va a depender del gusto del consumidor. Sí, la verdad es que trabajamos siempre, ha pedido lo que el cliente quiera. Ya. Pero también nosotros de repente le sugerimos porque a veces quieren ponerle de todo a la torta. Y estéticamente no se ve. Es como mucho, quiero poner la foto, el corazón, quiero poner el lado. Sí, justamente. La mariposa. Pero yo siempre, ellos siempre me dicen, Jenny, pero es que quiero que se vea bien. Y para mi cumpleaños te queremos mucho de todo. Oye, sí, también un texto gigante y yo así como, chuta, pero es que no alcanza todo. Entonces, mira qué linda esa de Barbie, tan genial. Y esa del automóvil. Oye, Harry Potter. Me encantó. Harry Potter. Es que, de verdad, creo que... Lana del rey. Mi próximo cumpleaños. Oye, negra, Darks. Buena. Oye, qué rica esa de chocolate. Me encanta el lado de chocolate. Hay colorante negro, así como negro, Darks. Sí, colorante vegetal. Mira. Claro que después tú comes y quedas todo negra. Ay, la carne es de chocolate. No pasa nada. Pero no pasa nada. Qué lindo. Alternativa. Bueno. Totalmente al gusto del consumidor. Te enviamos un diseño predeterminado, pero también hay la asesoría que es fundamental y por eso visibilizamos a emprendedores y emprendedoras porque, claro... A ver, ¿cuántos seguidores llevaremos? Uno puede querer algo, pero a veces estéticamente no va a quedar bien. Es que hay que actualizarlo para ir viendo si es que se han sumado seguidores. A ver, actualicémosla. Ay, yo lo puedo revisar de mi celular igual. No, se nos fue... ¡Oh! ¡Quedo poco! Dos más, dos más, dos más. Mira. ¿Quién se lo llevará? Ya, Connie, sí, sí. Ya, yo quiero hacerle 500 minutos. No, son pillerías. El concurso arreglado. Ya, a ver, carguemos de nuevo, carguemos de nuevo. Uno, dos, y tres. Ay, yo tengo que verlo. No, te voy a decir, Connie, lo deje allá. A ver, ¿quién es el 501? Ya, ¿qué? Es que tengo que verlo yo. ¿Quién es el último? No, pero ahí Jenny va a hacer las gestiones. Ya. Yo hago un envío y contacto de manera interna con la persona. Ahí para que estén antes. Sí. Hagamos también mensajes para aquellas personas que quieren atreverse a innovar en el emprendimiento. ¿Cómo ha sido de tu hereda? Me encanta, me encanta. Mira, a nosotros, a nosotros, yo siempre hablo de nosotros. ¿Con tu equipo? Claro, con tu equipo. Pero mi equipo es mi marido, obviamente, que es un pilar fundamental. ¿Tú y tu personalidad? Y mis dos pequeños, mis dos pequeños, ellos son, pero totalmente así, ah, las donitas de chocolate. El hermano quiere saber de las donas. Él quiere comer donitas. Pero terminemos con el mensaje. Ya, bueno, mi familia siempre va a ser el pilar fundamental para Dulce Bendición. Y también para que yo haya decidido como decir, ya, esto es lo que yo quiero, para allá voy, etc. Y así también para darme como las ganas para yo también apoyar a otros emprendedores que han tanto así como que tienen como la idea, pero no se atreven. Entonces, ahora mismo, hace poquito, abrimos un espacio de emprendedores que se llama espaciolín.ccp que toma a diferentes emprendedores para impulsarlos y que ellos tengan un lugar físico donde vender sus productos. Y aparte de hacer eso, siempre estoy como apoyando a otros emprendedores por atrás. Sino que diciéndoles, oye, podrías hacer esto, aconsejando, el tema mismo de las redes sociales. Yo siempre estoy subiendo a la historia emprendimientos que yo conozco y que sé que ellos van a poder tener una vitrina más amplia. Por ejemplo, las tortitas que ustedes mostraron hace poquito, que eran muy pequeñas con fotografías. Esa fue una colaboración que hicimos con Lápiz Blu, una amiga, Javiera, que ella tiene una tienda en el centro. Y nosotros hicimos, con sus seguidores, los míos, hicimos una colaboración de set de papelería con ella, con mis tortas, con la temática. ¡Oh, excelente! Y siempre hablamos de eso, pues de la importancia de ir ayudándonos, prestandonos los servicios, acompañándonos y colaborando. Es justamente lo que yo siempre digo, o sea, si entre todos nosotros nos apoyamos, podemos llegar a mucha gente. Tanto yo misma que soy pastelera podría apoyar a otra pastelera y ahí va a haber el tema de que cada cliente escoja, ¿no? Entonces, yo siempre digo, se puede, si entre todos nos apoyáramos, si entre todos nos hicieramos una historia recomendando el servicio del otro, llegaríamos a mucha más gente. Que las colaboraciones no queden solamente en la música, que las colaboraciones quieren los emprendimientos también. Y estas son lindonas. A ver, ¿vamos a probar una o no? Pruébalas. Yo, debo decir que me comí lo que andaba lanzando nuestro reglito. Está rico. Maravillosas. El cómplice, él hace mi encargo. Él hace mi encargo. Oye, está muy rico el cupcake. Aprende a sacarla. No me ayuda mucho el compañero. Va a quedar todo costino. Verónica Contreras, lo siento, así que costino. Esa es una toallita húmeda. Ana, tira la oreja. ¿Son de manjar? Esas van rellenas de manjar. ¿Qué, qué, qué? De pastelera. Son de manzana, es rico, coco, ¿no? Y coco. Esa es la que probaste tú, era de manjar coco. Nos está mirando con cara de hambre. Llevémosle uno a la chiquillo. ¿Podemos regalarle uno cada uno? Romerito. Dale, romerito. Mientras yo sigo comiendo. Lleva Romerito. ¿Se va para comer allá, tranquila? Me vengo a comer, me vengo a comer. No, está súper rico. ¿Sabes algo que destacamos siempre los emprendimientos? ¿Qué se nota cuando hay cariño? La furra. Cuando se quiere y nace esto desde, no solamente una necesidad, sino de que hay un compromiso familiar, hay un compromiso de que lo que tú estás entregando es algo que tú le entregarías a tu familia. Exacto. Es que ese es el principal enfoque de nosotros, son las familias. O sea, ayer mismo tuve el cumpleaños, mi hijo pequeño, y preparamos diferentes cosas, y ver que todos se reunían en eso, en esa mesa, era hermoso, era bonito. ¿Cuál es el nombre de tu hijo? Maximiliano. ¿Cuánto cumplió? Ocho. Y que puedas acompañarnos a las familias que realmente estamos buscando a los emprendedores para celebrar esos eventos importantes, así que gracias por estar en cada momento, gracias por también el desafío de construir tu emprendimiento diariamente, y a todos los que forman parte de tu equipo, gracias por estar siempre. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy rico. Sí, gracias también. Bueno, buena mano, debo decir, yo no había tenido la oportunidad de conocer tus productos, había visto la entrevista que había visto en la Conci tiempo atrás, pero muy buena mano. Así es. Así que mucha suerte. Ya, chiquillas, muchas gracias. Así estamos probando acá. Nosotros nos quedamos probando entonces, ¿no? Vamos a ver quién se gana la bandejita.